Frida, la perrita labrador rescatista que formaba parte de la Marina, falleció en la Ciudad de México a causa de padecimientos propios de su edad. De color miel, Frida nació el 12 de abril de 2009 en la unidad canina de la Secretaría de Marina perteneciente al Estado Mayor General de la Armada de México. Hace 13 años como cachorrita comenzó su entrenamiento, en el cual sus instructores observaron cualidades ideales para llevar a cabo funciones de trabajos de búsqueda y rescate en las estructuras colapsadas. El entrenamiento de búsqueda y rescate de un canino dura aproximadamente 12 meses. Sin embargo, Frida desde el inicio mostró aptitudes destacadas, lo cual la llevó a completar su programa de entrenamiento en un tiempo récord de 8 meses. Fue entrenada en obediencia, destreza en pista de agilidad, ascenso y descenso vertical por medio de rappel, lo cual le permitió desarrollar exitosamente misiones de rescate en eventos suscitados en México y otras partes del mundo, logrando 55 rescates, 12 de ellos de personas con vida, antes de su retiro el 24 de julio del 2019. De gran resistencia física, fina de oídos para distinguir órdenes entre gritos y ruidos y una alta capacidad olfativa, Frida se convirtió en una heroína y símbolo de fortaleza tras los sismos de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Fue rescatista en el terremoto de Haití de 2010, en la explosión de la Torre de Pemex en 2013, de Eslave en Ecuador en 2017 y los sismos de Oaxaca y Ciudad de México de 2017. Agencia Cuadratín México